La invitación a todas esas niñas que, o sea, si sienten el llamado, que no lo rechacen, sino que lo acepten. Y puede ser una experiencia de 8 o 15 días, pues para saber si definitivamente es lo de ellas o no. Pero entonces, durante ese tiempo, es muy bonito porque entonces uno empieza como a ver las cosas como tan diferentes, como uno las ve afuera, porque si es verdaderamente el camino este, el de uno, entonces piensa como que el Señor es como, todo es para uno, el Señor, en todo momento, en todo instante, con Él. Y al ver las hermanas, por ejemplo, el amor hacia los demás, el estar intercediendo por las demás personas, creo que eso fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Y a cuánto lleva? Voy a cumplir 7 meses, sí, señora. ¿Y cuál ha sido esta experiencia? ¿Cómo la recibo? Algo muy bonito, es como una combinación de alegría con emoción, o sea, no tengo palabras para explicarlo, es emocionante. Pienso que al retirarme yo no sería capaz porque como podría estar con Él todo el día, en todo momento, en todo instante. Y entonces, sí, o sea, estar colaborando en las cosas de Cristo.